La Universidad Ceu Cardenal de Herrera tiene una estructura de pagos muy clara. En función del grado que decida estudiar un candidato, esta estructura puede variar. Para un grado bilingüe o completamente impartido en otro idioma, el castellano, el pago inicial que se realiza antes de empezar el curso es el más cuantioso. Para un alumno de primer año significa que pagará en una única transacción la reserva de plaza, la matrícula y el PAC de bienvenida. Luego, una vez que ha formalizado su matrícula, empezará a pagar mensualmente lo que quede pendiente de las tasas anuales. En el caso de estudiar un grado impartido completamente en español, lo único que cambiará será que la matrícula se paga una vez formalizada, de modo que el pago inicial estaría compuesto por la reserva de plaza y el PAC de bienvenida. Tras la matrícula formal, llegaría la tasa de matrícula y las mensualidades hasta junio. Las tasas se pueden consultar en nuestra página web dentro de la información de cada grado.